Ay, Dios mío, tanto que se demoran. Estoy de apuro y todavía me hacen pasar tiempo. Por fin, ya era hora. No lo siento mucho. Sí, gracias, señorita. ¿Ves lo que acabas de hacer, campesina mugruta? Me acabas de manchar. El traje carísimo, que jamás en tu vida vas a comprar. Pero yo se lo puedo limpiar, señor. ¿Qué me vas a limpiar? Me siento mucho. ¿Dónde está el gerente? ¡Llámame a tu gerente! ¿Qué no sabes quién soy yo? ¡Llámame a tu gerente, rápido! ¿Qué haces ahí parada? ¡Salgo! ¡El dueño de este lugar! ¿Dónde está? ¡Rápido! Lo siento mucho, señor. Lo siento de verdad. ¡Campesina! ¡Mira lo que acabas de hacer! No fue mi intención. Pero qué inútil. Llama al gerente. ¿Qué? ¿No estás escuchando? ¿Dónde está el gerente? No sé. ¡Llámalo! Ahora se van a enterar quién soy yo. ¡Llámeme a la gerente, por favor! ¡Señor gerente! ¡Señor gerente, ¿dónde está? Bueno, vas a ver. Por fin. Dígame, ¿qué pasó? Por favor, señor gerente. ¿Cómo puede permitir que este tipo de personas mugruta? ¡Trabajen en este prestigioso lugar! ¡Miren lo que me acaba de hacer! Lo siento mucho, señor. Silencio. Fue un accidente. No vuelva a pasar a estas cosas que pasaron. Discúltenme, señor. Discúltenme. Pero claro que no volverá a pasar. Quiero que en este momento me despida esta campesina mordosa. Porque si no, nunca más voy a volver a este lugar. Yo mismo me voy a encargar de decirle a todos mis amigos que no vengan. Yo soy una persona que tiene mucho poder. Tranquilo, señor. Señoría, la casa cubre todo el día. Recoge todas las cosas y en la cocina mordosa. ¡Eso es lo que te mereces! Personas como tú no deben trabajar aquí. ¡Ahora sí, vete! Vete, recógete y vete, ¿sí? ¡Vete! Señor López. Cálmate, mi amor. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí, ¿sí? Vamos. Sí. Vamos. Vamos a que te compres otra ropa. No aguanto, está más aquí. Vamos. Señor, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo se atreve a maltratarle a la señorita? No porque usted tiene dinero, vine a hacer lo que usted quiere. Y escúcheme muy bien. Nunca humille a nadie porque nunca sabemos cuándo necesitaremos de ellos. ¿Sabes qué? Usted cállese y no se meta. Seguro debe ser una de ellas. Escúcheme. Yo tengo mucho dinero, soy millonario. Nunca voy a necesitar ayuda de nadie. Yo lo tengo todo y no me falta nada. ¿Entendió? Vamos. Bueno, mi amor, te devuelvo tu cartera y estás en tu casa, sana y sana. Ya, mi vida. Nos vemos otro rato, ¿sí? Cuídate, sí, tranquilo, ¿sí? Adiós. Cuídate, sí, tranquilo, ¿sí? Cuídate, sí, tranquilo, mantenimiento. Cuídate, sí, tranquilo, entrenamiento. Cuídate, sí, tranquilo. Leidy ¿Cómo puedo pasar esto con un cliente tan importante en nuestra cafetería? Señor, es que no fue mi intención De verdad, fue un accidente Yo iba así bien y pum, se regó No fue culpa Tengo que despedirte No, por favor Puedo perder clientes tan importantes Pasa por mi piscina para el que quieres ver No, no, señor, no, por favor Mi mamá necesita Mi mamá depende de mí No puede ser papito Ay, mi hija Yo sé que no te gusta vestir así Pues no Si ves como estoy feliz puesta esta ropa tan anticuada Pero, mija Esta ropa te queda súper bien Aparentemente, pero yo no estoy bien Miren, miren Si, mi mamá no me da Y la falta No, no puedo ni dar ni un solo paso Ay, no sé Sí, no sé Los estilos pasan, pero la elegancia queda para siempre, mija Recuerda eso Está bien Ya, mija Estás muy elegante Mija, te faltan los aretes Pasas por la tienda ¿Sí? Y los zapatos Con eso no te vas Por favor Puedo ir con estos Es que Mija, verá Yo ya le hablé con la vecina Que me presten unos zapatitos con eso Esto no va con la ropa que estás puesta Bueno, voy a cambiar de ánimo Si todo me queda bien Está bien, está perfecto Voy por la tienda por los aretes pequeños Y voy por la vecina Por sus zapatos feos Está bien Ya, mamá Me voy, me voy Porque me trazo Que te vaya muy bien La bendición, la bendición, mamita Te quiero Chao Chao, mija, chao Ay, Dios Espero que le den trabajo Porque necesita del trabajo Necesitamos dinero Me alegro que hayas venido a esta entrevista Que la verdad Sí, señora Yo tenía muchas ganas de venir De hecho Por favor, toma asiento Gracias ¿Te sucede algo? No No pasa nada Bueno, y dime ¿Por qué crees que te mereces este trabajo? Ah, se me echa calor, ¿verdad? Bueno, sí Un poco ¿Puedes sacarme la chaqueta esta? Claro, es lo que tú Ay, gracias ¿Qué me pregunto? ¿Qué? ¿Por qué crees que te mereces este trabajo? Ah Yo me merezco este trabajo Porque yo vivo muy cerca de aquí Voy a llegar muy puntual Lavo, plancho, cocino, barro Hago todo Y casi nunca me enfermo Y soy muy divertida Y no me importa si me enfermo Igual vengo al trabajo Si llueve mucho, también vengo Si hace mucha suerte, también llego Sí, sí Está bien Te comprendo Te entiendo Sí Y bueno, tú Estás dispuesta ¿Crees que estás en la capacidad De atender, de cuidar A una persona Que tiene la pérdida de... Sí Sí, sí, sí Pero todavía Bueno, que tiene la pérdida del uso de extremidades Es una persona muy complicada ¿Extremidades? Sí, sí, sí Hace muchos años Bueno, no hace muchos años Hace como... No sé Yo cuidé a una persona que también... No caminaba Sí, no caminaba Sí, sí, no caminaba Yo cuidaba muy bien Le hacía reír Le salió con él Así de todo Y de verdad, señora Yo soy muy buena en mi trabajo Yo soy muy buena, de verdad Tiene que creerme Sí, creo que sí Y también Hace algún tiempo También cuidaba a una niña Sí La niña también no podía hablar Sabes, sabes La verdad me gusta tu actitud Sé que eres una persona muy... No sé ¿Cómo decírtelo? Parlanchina, sí Sí Siempre me han dicho Yo hablo mucho Parlanchina Bueno Eh... Pues... ¿Qué te diré? ¿Qué, señora? Estás contratada ¡Ah! ¡Estoy contratada, señora! Pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Barro, tengo que arreglar algo Y ir a ver a su hijo A su esposo ¿Qué tengo que hacer? Te voy a presentar a mi hijo, sí Mi hijo John Eh... Pero antes de eso Quiero decirte algo, que... Cualquier cosa O situación que tú te encuentres Eh... Me avises Sí, sí, señora No puedes llegar a tiempo O no puedes algún día trabajar Por favor, avísame Sí, señora Sí, señora Mira, yo si quiero ahorita Hago algo con usted ¿Le puedo cambiar su look? ¿Puedo barrer? ¿Puedo...? No, no hace falta También puedo maquillar Sí, sí, sí Puedo maquillar yo también No hace falta Vamos, te presento a John Sí, hijo Sí, sí, señora Ven, te presentaré a mi hijo John Sí, señora Y antes de nada, por favor, te pido Que utilices ropa menos extrovertida Sí, señora, es que me pasó un accidente Además, la ropa no es mía, es de mi mamá No es culpa, señora Lo siento mucho, de verdad Vamos John? ¿Cómo está, señora? Alex, ¿qué tal? Un poco pesado John, te presento a Lady Clark Lady Clark, John Patrick, mi hijo ¿Hola? ¡Ah! ¡Ve lo que acaba de hacer, campesina mugruda! Hola, Lady Clark Mi nombre es John Patrick Parece que tuvo un problema con su vestido Sí, es que ese es el... Es una faltita cuando yo era flaca Pero ahora estoy... ¡Ah, no, no, no! ¡Ese es mi mamá! Jonathan, Lady Clark será tu nueva asistente Ella estará a cargo de tus cuidados Mamá, no hables como que si no estuviera aquí Bueno, los dejo para que se conozcan, ¿sí? Con permiso Mucho gusto, soy Lady Clark Sí, ya lo dijiste Ah, sí Perdón Bueno, vamos Lady Te voy a indicar cuáles son los medicamentos que toma John Y cuál es su tratamiento Ya Vamos Ven, Lady, sí Sí Bueno, verás, aquí están todos los medicamentos que John utiliza Ok Todos los días, ¿sí? Verás, estos son medicamentos para sus espasmos Estos son soníferos para que pueda dormir por la noche Estos de aquí son para el dolor que tiene, ¿no? Estos de aquí son aceite para realizar sus masajes Ok Para que no se acalambre todos los días, ¿ya? Además, aquí tenemos las instrucciones y los horarios con los que toma su medicamento Dolor Azul es dolor Amorillo es pasmos Sí Para dormir, sí, sí, sí Y para masajes Ajá No sé Bueno ¿Y qué hago cuando quieres ir al baño? Es que está bien gordo y yo no sé si le avance Tranquila, a ti no te contrataron para eso Bien ¿Entonces? Bueno Para serte sincero, él es un poquito amargado Y necesita Y necesita a alguien que le alegre sus días y lo ayude a divertirse, ¿no? Y estoy muy buena en eso Sí, me imagino, por eso estás aquí Entonces, tranquila, diviértete Mientras sigas estas instrucciones no vas a tener ningún problema con él Ok Así que te dejo para que te familiarices con todo aquí y puedas estar más cómodo Gracias, Doc Ay, bueno Tranquila, relájate Hasta luego Azul dolor Amorillo espasmos Ay, sí Ah, para dormir Ah, masajes, sí, masajes Y esto Nunca me dijo Debe haber aquí Señor Ya conocí todos sus medicamentos Ya sé que el azul es para el dolor El amarillo es para los espasmos Ya sé todo Y... Quiero decirle también Si... Si está así un poco raro y no quiere hablar por lo que pasó la otra vez Déjame decirle que... Pues, yo no soy una persona rencorosa Yo... Ya no me acuerdo de nada de lo que pasó De verdad, señor Y... ¿Quieres hacer algo? O... No sé La verdad, Lady Clark Yo no me acuerdo de eso Tampoco sé quién eres tú Menos mal Así podemos... ¿Qué le parece si vamos a ver una película? O leer un libro O ir a caminar A tratar Perdón No, usted no camina Podemos... Nada más mirar allá ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro Dos El que usted quiera Cuando estés cerca de mí No hables tan fuerte Ahora vete Sí Pero si quiere algo Se le ofrece algo O... O... Agüita, té, café Soy muy buena preparando tés Por cualquier cosa Estar en la cocina En la cocina Sí Con su permiso En la cocina El que usted aún tiene Es decir El que usted quiera Es decir Es decir Es decir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sueño es muy amargado, pero necesito el trabajo. Lady, levántate. A la una, a las dos y... ¡No! Está haciendo mucho frío. ¡Ay, señora! Llegué un poquito tarde, pero yo estoy aquí, para la costa de mí. ¿Les sirvo un té, un café o qué desea? Por cualquier cosa, voy a estar en la cocina. Sí. Estaré en la cocina. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me trazo y me trazo! ¡No, no! ¡Qué sé! ¡Buenos días, señor! Estoy para lo que usted ordene. ¿Se me olvidó decirlo o ya le dije? Aún te riquísimo. De lo que sea. Café, también. Agua. Horchata. Bebidas alcohólicas. ¡Papas fritas! Sí. Creo que estoy con un hombre. No te preocupes, Lady Clark. Estoy bien. Sí. Por si se le ofrezca algo, estoy en la cocina. Voy a memorizarme de sus pastillas, que todavía no me acuerdo. ¿Sí, señora? Claro. ¿Puedo decirte? Sí. ¿Sonrió? Ay, esa Lady Clark. Ya me voy, mamita. ¡Chao! ¿De lo que comas, hija? No, mamita, me voy atrasada. Oye, pero vaya a cambiarlo de ropa, por lo menos. Sí, es que me duermí de nuevo. Ya, mamita, se ve. Un cago despistado. ¡Buenos días, señor! ¡Ay, está pelón! ¿Qué te pasa, Lady? Toca antes de entrar. Estoy cambiándolo. ¿No tapó? Sí. ¡Ay, mis ojos! Tienes que tocar antes de entrar. Estoy cambiándolo. Yo nunca toco. Voy a estar en la cocina. Quiero horchata, tengo café. Tráele un agua, ya. Fuera, fuera de aquí. Estoy cambiándolo. Voy a estar en la cocina. Mis ojos. Ay, la verdad es que es tan aburrido. Es horrible trabajar con el señor. Mira, él no habla. No sé. Bueno, no se mueve. No, es totalmente aburrido. La verdad es que no lo soporto. Tranquila, hermana. Es cuestión de tiempo. Ya verás que con el tiempo te vas a acostumbrar. Tiempo, tiempo. La verdad es que si no me acostumbran estos días, no creo que nunca me acostumbre. Además, yo no me olvido lo que pasó esa vez en la cafetería. ¿Te conté? ¿Qué pasó? Mira, por la culpa de él, del John Patrick, me corrieron de la cafetería. Además, fue todo un accidente. Yo iba con los cafés porque ese día había muchos clientes. Corría con el café. Le puse a su novia, le puse a él y se me regó. Además, se me regó muy poquito. Y no, hizo todo un show y le exigió al gerente que me corriera de la cafetería. Y me quedé sin trabajo por su culpa. Y ahora me toca soportarle toda esa amargura que trae dentro. Creo que la vida ya la he tratado mal. Que diría, demasiado mal. Y ya he aprendido la lección. Así que tranquila. Nuestros padres necesitan de tu ayuda. O sea, porque mis padres necesitan de mi ayuda y yo debo soportar esa amargura del señor John Patrick. Ay, no. Te toca, hermana. Ya que yo no puedo estar aquí. Sí. ¿Qué más da? Me toca. Mira mamá, entiende. Es su decisión. Si él quiere morir, es porque lo decidió. Nosotros no tenemos por qué meternos en su vida. Hija, por Dios. Pero esos seis meses eran para convencerle que él se mantuviera con vida. No, mamá. Solo imagínate cómo se debe de sentir ahí postrado, ahí en esas sillas, sin poder hacer nada. Para él debe ser muy difícil. ¿Cómo va a salir adelante? Dime, mamá. ¿Cómo? Ya, ya. Eso es suficiente. Tú no me comprendes. Es mi hijo y yo no voy a permitir que él se quite la vida. No puedo, hija, entiéndeme. Mamá, ponte en su lugar. No tiene amigos, no tiene a nadie. Simplemente tiene a la empleada que tú le contrataste. La verdad, tú no me comprendes. Es mi hijo, entiende. Es mi hijo. Mejor me voy. Lo siento, John, pero yo ya no puedo continuar contigo. Mírame. Soy joven, tengo tantas cosas por eso. Tú sabes, ya no es lo mismo. Ya no es como antes. Disfrutábamos, nadábamos, íbamos al gimnasio, en tu moto, pero ahora ya no podemos hacer nada. Además, yo no quiero que pienses que estoy contigo por lástima, ¿sí? Espero que me entiendas, pero... No tengo nada más que decir. No sé. No te preocupes. Cuídate, ¿sí? No te preocupes. 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 No, solamente por estar en una silla de ruedas. ¿Y tú te quedarías conmigo si estarías en esas condiciones? Pues sí, yo me quedaría contigo hasta el final, no hay duda de eso. Pero no quisiera que sea por lástima. Pues no, ¿cómo crees? A mí no me importaría nunca tu condición física. Yo creo que sí le entiendo a su exnovia, ya que ¿cómo tendrían sexo? No lo sé, pero eso no es importante. Ya que lo mencionas, pues la chica arriba y solucionado el problema, ¿cierto? Sí, verdad. Lady. Sí. Te lo dejo aquí ya, para que lo cuides. Tengo aquí la compra de medicamento. Ok, yo le cuido. Lady Clark, te dije que lo dejaras ahí. Sí, pero si se refiere a la foto de su novia, bueno, exnovia, ya la tiré. Seguramente el carro del basurero ya la tiene en el fin del mundo. No hayan, no se preocupen. Mire, me quedo hermosa. Está bien, pero ¿te noto nerviosa? No, para nada. Lady, ¿estás nerviosa? No. ¿Sí ven? ¿No estás nerviosa? Bueno. Quedó muy bonita. Mire, aquí voy a quedar y voy a lucir y voy a lograr el cuarto. Si quiere, vamos a dar un paseo o vamos a dar el paisaje o tomamos té. Es que me gustó mucho el té. No es necesario. Aquí puedo ver todo. Ábreme las cortinas. No es necesario que esté tan amargado. Bueno. Así soy. Sí. Así que ábreme las cortinas. Sí. Ah, me duele. Ok. Perdón. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. No te preocupes. Ok. No pasa nada. Ya. ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Ok. ¿Desea algo? ¿Chocolate? ¿Té? ¿Café? ¿Horchata? Sí. Me queda riquísima. ¿Puedes llevarme hasta allá? Claro. ¿Qué? ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí está bien. ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Menos mal. Me alegra. Joven, es tarde de su medicina. Iré por un vaso con agua. ¿Se le ofrece algo más? Recuerda que él te hago riquísimo. Sí. Quiero que veas una película conmigo. ¿Yo? Es una orden. Siéntate. Sí. Pero siéntate bien, por favor. En confianza. Siéntate bien. Y disfruta de la película. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Yo soy de señor que es muy bonito salir a tomar aire fresco, contemplar la naturaleza, sentir la brisa del viento ¿Se da cuenta que es tan aburrido estar solo en un solo cuarto? La verdad que sí, Ley, es muy hermoso desde ahora en adelante, te prometo que voy a salir más seguido Pues sí, vamos Besa mucho Pipi Oh, por Dios Es impresionante como esa muchacha ha cambiado la vida de mi hijo No me arrepiento haberla contratado No me arrepiento Hola, quería avisarte que mi mamá se fue de viaje y si te puedes encargar de la casa y de mi hermano Él ahorita se encuentra descansando o cualquier cosa me avisa, ¿sí? ¿Y yo? Sí ¿Yo? Sí, sí, yo me encargo Estoy haciendo mucho frío, ¿verdad? ¿Le he ido en algo? ¿Té, café? Y puedes acomodar la almohada Ok ¿Y cómo lo hago? Mira, solo la alzas un poquito y la alzas suavito, así Ok Ah, perdón Tranquila, sí, solo que tus manos están un poco heladas Sí, es que está haciendo mucho frío Me voy a comer mejor esto Ay, es que está muy pesado Es que comí mucho Ay, ¿está bien? Sí, mucho mejor ¿Desea algo? ¿Podrías pasarme los medicamentos? Ah, para el dolor, espasmos, dolor muscular o... Sí ¿Dolor? Sí Azules, pastillas azules Ahora vuelvo Azules para el dolor ¿John? ¿John? ¡John! ¡Ay, no, no! ¡John! ¡John, despierta! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, no, no me van a meter presa Voy a ir a la cárcel por 50 años ¡No, no, no! ¡John! ¡John! ¿Qué voy a hacer? Tengo que llamar Tengo que llamar Tengo que llamar ¡Sí, sí, sí! ¡John! ¡John! Estoy vivo Me preocupaste Está viva, está viva, está viva ¿Por qué haces esas bromas? Voy a sentarme aquí Voy a sentarme aquí Ay, no, no ¡Ay, no, no! Sentame Sentame algo bonito ¡Ay! ¡Qué susto! Algo bonito Le cuento un chiste, sí Un chiste Un chiste No, mejor le cuento algo Algo de mi vida Cuando era chiquita Muy chiquita No, no, no Tan chiquita Así como De Seis, cinco Seis años, sí Yo tenía Unas medias de Batman Eran muy bonitas ¿Conoces quién es Batman? Batman es un Es un superhéroe Con muchos poderes Salvaba a las personas Es muy fuerte Y además es muy guapo Estoy muy guapo Es que yo de chiquita A mí no me gustaban Las películas de niñas Princesas Y esas cosas Porque no va conmigo A mí me gustaba Goku ¿Sabes quién es Goku? Goku es un superhéroe Que salva la tierra De los malos ¿Viste la saga de Vegeta? ¡Es buenísima! La saga de Majin Bu ¡Ay, qué buena! ¿Qué es esa? También me gustaban Los Caballeros del Zodíaco ¡Por Rangers, sí! A mí me gustaba Ser el amarillo Ah, no, el rosado No me acuerdo Bueno, este Pero ¿En qué estaba? Ah, sí, en Batman Por eso es que Tengo este amarillo Mira Batman es un superhéroe Muy bueno Y muy guapo Y muy opuesto Ah, ya lo dije ¿En qué estaba? Ah, en que de chiquita Yo tenía unas medias Y las medias eran de Batman Y me gustaban mucho Eran mis favoritas Me regaló mi papá Y que ya no está con nosotros aquí Se fue de este mundo Me gustaban mucho esas medias Qué horror Sí, qué horror Y pues Dejé de ponérmelas Porque Porque ya crecí Y las medias ya Además se rompieron Y se hicieron un hueco Y pero Las busqué Y las busqué En todos los lugares En las tiendas En las tiendas de chuer... En chucherías Sí, ay No recuerdo cómo se llama Bueno, ahí Donde me den calzones, medias Pero nunca las encontré Nunca Y hasta ahora Quiero unas medias de Batman Pero No las encuentro Y sí Esa es la historia De mis medias Con Batman La verdad es que Ojalá pueda volver a encontrar Porque Ay, perdón Porque me gustaban mucho Y cuéntame tú ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué hacías de pequeño? ¿Te gustaba jugar? ¿Te gustaban los superhéroes? Pero... ¿Y por qué dejaste de usar Esas medias de Batman? Ah Ya te dije No me estás prestando atención Es que esas medias Dejaron de quedarme Y además tenían Un pequeño agujero Bueno, no era tan pequeña Era bien grande Pero... No importa ¿Te pasa algo? No Todo está bien ¿Estás bien? ¡Estás ardiendo en fiebre! Tengo que llamar al doctor Al enfermero o a él ¿Alex? Tienes que venir Tienes que dejar Lo que estás haciendo Tienes que venir Yones se está muriendo De fiebre, sí ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Leid? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Qué pasó? Cuéntame No sé Mira cómo está Está ardiendo en fiebre Pásame el medicamento Que te dije De los espasmos Ok Sí, muévete Amarillas Amarillas Son estas Pásame una toalla también Con agua bien fría Para bajar el agua ¿Sí? Sí, pero muévete ¡Muévete! ¡Lady! ¡Ya voy! ¡Apresúrate! ¡Voy! Aquí tienes Ya Verás, Leidy Cada vez que yo no me encuentro Esté sola Y tenga esas recaídas Tienes que ponerle Paños húmedos Para bajarle la calentura ¿Sí? Ok Y tráeme otra Por favor De las mismas ¿Sí? No hay Busca bien Por ahí tiene que haber ¿Sí hay? Sí, muévete La última Ya Igual En el resto del cuerpo ¿Sí? Para que se le baje La temperatura Ok Ya ¿Pasar bien? Esperemos que sí Me preocupé mucho ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es la clave? ¿Qué? Hay ÁM Dos cinco Ocho Y dos cinco Ocho Dos cinco Otro ¿Qué? John Patrick Nadaba Estaba en el gimnasio Estaba muy bueno Bueno, ahora está un poquito Tenía una moto hermosa Pero ya no la tiene ¿Qué haces? Nada ¿Está rápido el internet? Sí Pensé que no lo había pagado Están bien bonitas Y por cierto, ya lo pensé muy bien Jamás volvería a ese trabajo Imagínate Tengo que cuidar de alguien que quiere suicidarse No No lo puedes abandonar ahora Mira, usa el tiempo que le queda de vida Puedes hacer muchas cosas por él Puedes hacer cosas diferentes Cosas que antes nunca haya hecho él Puedes hacer un baile exótico O algo especial O investigar en internet Bien, ya que lo dices Lo tomaré mucho en cuenta Nunca lo he intentado Sería bueno, mira Un baile Algo que me haga sentir diferente Ah, sí Tienes toda la razón Tienes que comenzar a hacer ya Y desigiré muchas cosas en internet Gracias, hermano Hola ¿Puedo hablar con ustedes? Claro, por supuesto ¿Qué sucede? Es que a mí no me gusta verle a John aburrido Y amargado y serio No es que sea amargado Sino... Bueno, así es un poquito Ya está Se lo digo mejor Pero dilo ¿Qué pasa? Está bien Mire, yo quería decirle Que si John Puede salir Hacer cosas nuevas No sé Irse a la playa Ir a ver a caballos No sé Ir a cualquier otro lugar Pero Que ya no esté encerrada En el mismo lugar todos los días Debe de ser muy aburrido Bueno Yo me sentiré aburrida Usted también, tal vez Solo que Haga cosas nuevas Nada más Pero ¿Cómo te atreves a pensar Semejante barbaridad? Por Dios Pero Yo no voy a permitir Que a mi hijo le suceda Por ahí algo, ¿no? Es que no le va a pasar nada Eso jamás Mire señora Yo leí mucho En internet Y en algunos libros Hay actividades Para personas Que tienen ¿Cómo se llama eso? Para plejear Ay, no sé Algo de eso Bueno Yo leí mucho Y si pueden hacer Muchas actividades Y así no están Todo el día aburridos ¿Sí? Por favor Mamá, por favor Permite que él salga Se divierta Que aprenda a ser un hombre Ya Sí Estoy de acuerdo Gracias señora Paraplegio Parálisis Que afecta la totalidad O parte del tronco Las piernas Y los órganos pélvicos La paraplegia Puede aparecer Después de una lesión La mebra espinal Actividad Crear actividades Para personas Con Paraplegio Piscina Jardinería Arbados de memoria Deportes Listo Listo Con los zapatos Y Vamos ¿Listos? Ay, me encanta Listo Parece una de mero Pero Bien graciosa Tienes razón Bueno Ayúdame ¿Están listos? ¿Nos vas a ayudar al foot? Sí, sí, sí Por favor Mira Yo voy a pasar por Marlon Él es casi como Messi Bueno, la versión barata de Messi Pero es buenísimo jugando Miren Esperen ¿Por qué no le arreglaste? Voy a apinarlo Sí, pues aquí tengo algo Perdón Perdón Déjenme Soy toda una profesional Espero que sea así Lady Clark Pues sí Así se apinaba un abuelito ¿Qué? ¿Me veo bien? Siempre se ve bien, señor Ok, ya quedó ¡Miren nada más, señor! ¡Quedó súper bien! No Hay un error Tres pelos para acá Y tres para acá ¡Bien! ¿Sí? ¿Está bien o no? Bueno Aquí falta Pero ya Está muy guapo y apuesta, ¿verdad? Bueno, no tanto, pero Un poquito Bueno, vamos Yo lo llevo ¿Tú y yo? Yo Soy muy fuerte Soy muy fuerte Dale Ya vos lo juegas Sí Ya verán Que el jugador que les digo juega muy bien Y se van a sorprender igual que yo Ya verán Espero que sea así, Lady Clark Sí, ya verán Ya llegamos Mira, no, no puede ser Y así acabó el partido de los adultos Ahora están los niños Si ves por tu culpa, John Que tengo que cambiarme de peinado Porque así me veo ridícula No te preocupes Ya vendremos otro día No puede ser No puede ser El plan no funcionó Quería ver cómo Cómo juega Marlon Ese que juega como Messi Pero no Bueno, gracias por acompañar Y le vamos a dar gracias a Dios Gracias, Señor Por darnos estos alimentos Amén 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 ¿Qué? Yo abro 20 kilómetros en 28 minutos Y feliz cumpleaños a tu novia Feliz cumpleaños Ah, perdón por el retraso Ah, sí Solo fueron 28 minutos Joven Fabián Le preparé su plato favorito Sírvase Muchas gracias, señora Clark Ay, ¿por qué tan callados? Mire, joven Cuéntame ¿En qué trabajas? Me han comentado Que usted es un buen empresario Sí, señora Clark Antes tenía muchas empresas Pero ahora Por lo que me pasó Me retiré Pero no hablemos de eso Sí, mejor cuéntame tú, Fabián ¿A qué te dedicas? Soy entrenador personal Coach Disciplina y motivación Sí, sí El empresario del año Por dos años consecutivos Hay un estudio sueco Que dice que al entrenar Los músculos Se puede Oh, Dios Perdón Solo quería ayudar Sí, pero no No te preocupes, Fabián Lo tendré muy en cuenta Señora Clark La comida está deliciosa Es un honor Ay, perdón Ay, perdón Sí Bueno, yo sé todo la historia ¡Cumpleaños, Abby! ¡Cumpleaños, Abby! ¡Cumpleaños, Ladycita! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Uh! ¡Que son de la vela! ¡Que son de la vela! ¡Viva! Sigue esta plana ¡Ah! ¡Gracias! Ay, muchas gracias Bueno, quiero agradecer a todos ustedes Por acompañar en este día tan especial a mi hija Y ella ha sido una muy buena niña Siempre me ha ayudado en muchas actividades Y desearte un feliz cumpleaños, hija Gracias, mami ¡Gracias, mami! ¡Te quiero mucho! ¡Yo a ti, mi hija! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias, mamá, yo a ti! ¡Ah, tengo un regalito ¿Qué es, mamá? ¡Tenía, mi hija! ¡Ay, cómo se hagan! ¡No, mamá! Tenía seis meses aquí Acá un año Dos... ¡Ay, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, mamá! ¡Está precioso! ¡Me encanta! Yo también traje un regalo para ti ¡Ay, gracias! ¡Ay, te veo muy bonita! ¡Una manilla! ¡Gracias! Es un diseño exclusivo para ti Tiene la F Gracias, está muy bonita Me encanta Yo también te tengo un regalo ¿De verdad? Espero que te guste No, 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 no A ver, niña Me hizo recorrer toda la ciudad para encontrarlos ¿Qué? ¡Son mis niñas de casa, mamá! ¡Ay, no! ¡Son mis favoritas! ¡Me encantan, me encantan! ¡Dónde las encontraste! Las mandé a diseñar Como un día me dijiste que te gustaban tanto ¡Ay, me encantan! ¡Son mis favoritas! ¿Recuerdas, mamá, que yo tenía de niña? ¡Y nunca más las encontré! ¡Ay, son preciosas! ¡Me las voy a poner! ¡Me las voy a poner! ¡Ay, miren cómo me quedaron! ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! ¡Son preciosas! ¡Gracias, gracias, Dios! ¡Gracias, Dios, Dios! ¡Me alegra que te hayan gustado! Pero, bueno, yo no lo quiero Señora Clara, muchas gracias por la comida Estuvo muy buena Y el último día Lo tomaré muy en cuenta los míos Todo el día hacer el trabajo ¡No! ¡Vamos! Bueno, muchas gracias por todo De nada Muchas gracias A mí por acompañar A mí te acompaña después Claro que sí Por fin, ya tengo trabajo Y gracias al jefe de mi hija Se ha portado muy bien Es muy caballeroso Conmigo y conmigo La verdad que Estás Hermosísima Nunca hubiera estado tan cerca De esos pechos Si no estuviera En esta silla de ruedas Pues nunca te hubieses fijado En esos pechos Si no hubieses estado En una silla de ruedas Pero claro que sí No Acéptalo, no Tú hubieses estado ocupada Con unas rubias De piernas largas De esas que huelen el dinero A 50 metros ¿Verdad? Y yo hubiese sido La chica que sirve las bebidas Una invisible más ¿No es así? Mira En mi defensa Yo era Una porquerra Sí Sí Pero bueno Mira Te voy a ser sincero Tú Haces que yo me levante En las mañanas ¿Por qué? ¿Por qué? Me iluminan los días Entonces Vámonos de aquí Vámonos a un lugar donde Solo estemos tú y yo Vámonos a un lugar donde Nadie nos conozca Vámonos Por favor Dí que sí Sí Dí que sí Por favor Dí que sí Dí que sí Está bien Sí De acuerdo Vámonos Pero con cuidado Sí Dí que sí Dí que sí Música ¿Y qué dices? Creo que no podría acompañarte Pero dijiste que me apoyarías ¡Te estoy apoyando! ¡Odio andar en bicicleta! Además tengo un viaje muy importante con John Pero pueden contratar a una enfermera de una agencia ¡Pero ese es mi trabajo! Mira, lo siento mucho Creo que no podría acompañarte a Noruega Pero eran nuestras vacaciones de verano Sí, lo sé Pero no voy a poder Mi trabajo es muy importante Ahora das prioridad a tu trabajo últimamente Pues sí Lo siento mucho Solo a ti se te ocurre entrenar en invierno ¡Espera! Vaya No me lo esperaba ¡Qué sorpresa! Sobrané a tu madre y te preparé esto Es maravilloso Yo no quisiera que estemos enojados Sí Pero... Sentémonos ¿Y cómo te fue en el trabajo? Ah, muy bien, por ahora Menos mal Oye, ¿y qué es esto? Ah, ese es el viaje que te comenté Baño caliente abajo a la luna Servicio de habitación cinco estrellas Masajes Pero eso no es un viaje de trabajo Pues es de trabajo Recuerda que voy con mi jefe ¿Y van solo los dos? Pues no También va el enfermero Ah, o sea ¿Quieres que te tranquilo? ¿Vas con dos hombres? Recuerda que él me necesita ¿Él te necesita? ¿Y yo no? Me gusta la vista, joven Claro que sí Está bellísima Brindemos Bueno Leidy, te dejo Para que estés Sí Tranquilo, ¿sí? Bueno, me despido ¿Me llamas cualquier cosa? Voy a estar en el vehículo Ya te alcanzo Brindemos Ah, no Primero brindemos para la vida Claro que sí ¡Chin! ¡Ah, que está buenísima! Ahí está, exquisita Me dijeron que era de las mejores Voy a probar Aunque no me gusta el alcohol 9 de 10 Asentemos esto por acá Ahora sí, vamos a bailar ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Ya Ay, casi muy cómodo Casi te caes. Este lugar realmente es precioso. Tiene una vista increíble. Y se siente mucha paz. Y mucha tranquilidad. ¡Me encanta! Me hubiese arrepentido si te hubiese dicho que no. Es maravilloso. Sí, la verdad es hermosa así como tú. La verdad es que te ves encantada. ¡Increíble! Sí, lo sé. ¿Puedo? Claro. Con confianza. Que no te voy a hacer nada. Pues sí, yo sé que no me voy a hacer nada. Ok, ahí está. Mira. Yo quería decirte algo. Mira, John. Yo quería ver si tú puedes reconsiderar esa decisión tan loca que tú tienes. Es que a mí, cada que pienso en eso me pone muy triste. Mira, Lady. La verdad, yo nunca fui así. Antes yo tenía otra vida. Antes yo podía saltar, correr, viajar por el mundo. Hacer todo. Ahora, no, Lady. Mira, no quiero que estés aferrada a mí. No quiero que tengas esta vida. ¿Me entiendes? Quiero que te superes. Tienes mucho por vivir. Mira. Mira, solo lo grande que es el mundo. Tienes mucho por recorrer. Y no quiero que... No quiero hacerte daño. Mira, yo he vivido muchas cosas con usted. Y la verdad, no es que sea por trabajo. Esto se ha formado parte de mi vida. A mí me encanta levantarme, ir a cuidarlo, hacerlo sonreír. Que usted se divierta con mis ridiculeces. Y pues que siempre me diga que uso penados exóticos y ropa ridícula. Pero a mí no me importa. De hecho, todo eso me hace tan feliz. Yo, en todo ese tiempo... Es que... La verdad, yo no sé cómo decir esto. Ya está. Y yo siento cosas por usted. Cosas extrañas. Nunca he sentido por nadie. Yo a usted... No solo le veo como... Como la persona que yo tengo que cuidarlo. Sino como... Como algo más. Mira, Lady. No quiero aferrarte a mí. No quiero que tengas esta vida que yo tengo. Vas a sufrir. No quiero hacerte daño. Tienes... Mucho por vivir. Eres hermosa. Encontrarás a alguien encantador. Es que... Es que ese no es el punto. Mira, a mí... Nada de eso no me importa. No me importa la condición física. No me importa nada. No me importa... En la situación en la que estés... Yo quiero estar siempre para ti. Mira... Reconsidera, por favor, esa loca decisión. Mira... Me hubiese encantado... De todo corazón... Haber podido... Ser alguien... Para ti. Alguien especial. Pero... ¡Lo eres! ¡Lo eres, John! No, Lady, no quiero verte sufrir. Y si realmente... Yo te importo... O tú me quieres... Quiero que... Estés... Presente... El día... De mi muerte. ¡Eres un egoísta! ¿Cómo puedes decir eso? Prefiero nunca haberte conocido. No... 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 Lady... Lady, espera, por favor. Lady... ¡Lady! Lady, espera, por favor. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así, así nomás, porque es... No sé, no sé, la verdad no sé. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya le preguntaríamos a mi hermano qué fue lo que pasó! Ma... Mirad... ... ... ... ... ... ... ... ¿Hija? ¿Qué tienes? Mamá, todo fue en vano Todo lo que hice fue en vano, nada sirvió ¿Sus padres lo saben? Pues sí, mamá, lo saben Y lo peor es que están de acuerdo con esa terrible decisión No es justo, mamá ¿Cómo es posible que una persona en esas condiciones Pueda tomar ese tipo de decisiones? Decisiones Nadie lo puede cambiar Sí, mamá Yo sé, pero es que no es justo No está bien No está bien Mamá Mamá, lo intenté, lo intenté Pero fue en vano Hija, tú no fallaste Las personas que toman las decisiones No hay quien las cambie Lo peor, mamá Es que yo Yo tengo que estar en ese terrible día El peor día de mi vida No Hija, tú no puedes participar Porque eso es al igual que un homicidio Sí, mamá Sí, mamá Amar Lo intenté Y ahora, ¿qué voy a hacer? Amarlos Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Esa debe ser la entrada triunfal de la famosísima Lady Clark Gracias por venir Lo siento, señor Muchas gracias Hola Y dime ¿Venés a prepararme una taza de té? No Vine a robarte Te voy a secuestrar Y llevarte a... ¿A dónde? A Río O a mi casa Aún no lo sé Por favor Puedes Cerrar la ventana Está haciendo mucho frío Sí Ven, por favor Sí Con cuidado Ahí Déjame 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 ver tu hermoso rostro Por favor No puedo No puedo mirarte Por favor Solo un momento Déjame ver tu hermoso rostro rosado El mundo El mundo El mundo será mejor sin mí No digas eso No digas eso No vuelvas a repetirlo Por favor Por favor Ahora Podrás ser feliz Yo ya no Te estorbaré en tu vida Podrás conseguir Estar con alguien Que valga la pena No digas eso Tú sabes muy bien Que Que yo aprendí a ser feliz contigo No digas eso Lo siento Lo siento Por favor Llama a mi madre Llama a mi madre Sí No digas eso Permítanme por favor Espérenme en la parte de atrás Bueno John Patrick Ha llegado el momento Antes de iniciar Quiero agradecerte Por todos los buenos momentos Que pasamos juntos Y por tu valiosa amistad Espero que con esto Dejes de sufrir Y te sientas mejor A donde vayas No amor No amor No amor No amor No amor No, 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 no. No, 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 no. Clar, te vieron pasar unas semanas si estás leyendo esto Si seguiste las instrucciones estarás en París En una de esas sillas que nunca se acomodan en el piso Y espero que estés oleado por el puente a tu derecha Verás un lugar hermoso Entra ahí y prueba algo, sé que te va a encantar Había cosas que quería decirte Y no pude porque te hubieras puesto un poco sentimental No me habrías dejado acabar Bueno, aquí va Cuando vuelvas a casa Alex te dará acceso a una cuenta de banco Con lo suficiente para darte un nuevo comienzo No, no sientas miedo de eso Para quedarte sentada el resto de tu vida Pero te dará tu libertad Aunque sea de ese pueblecillo que llamamos hogar Vive osadamente Lady Clar Exígete No te conformes Usa tus medias de Batman con orgullo Saber que aún tienes posibilidades es un lujo Saber que yo pude haberte lo dado me tranquiliza Así que llegó la hora Dejaste una huella en mi corazón Desde el primer día que entraste Con tu sonrisa dulce y tu ropa ridícula Tus malos chistes Y tu incapacidad de esconder nada de lo que sientes No pienses muy seguido en mí No quiero que te pongas triste Solo vive bien Solo vive Yo estaré a tu lado A cada paso Con amor Chau Patric Padre Padre